La caja que me manda me dice que es lo que él iba a poner un negocio aquí. Cuando me dice que va a poner el negocio aquí, me manda la caja, yo pienso que es verdad, porque yo estoy viendo la caja por fotos, yo pienso que es verdad y que es un hombre sincero. Cuando me dice, mira, por el envío tienes que mandarme la copia de la cédula tuya, porque con la copia de la cédula tuya, yo es que se va a hacer demandarte el dinero para mandarte la caja, tú sabes, para yo poder demandarte la caja. Bueno, ¿qué pasa? Que yo llamo a la prima mía y le pregunto, ¿tú que recibió envío? ¿Es verdad que hay que mandarle la copia de la cédula? Ella me dijo que sí, por eso yo se la envié. Entonces, después que a última hora me llama y me dijo, te voy a poner una clave para que se la dé a la gente de envío. El envío está aquí, el envío encargo, lo dice en el celular. Entonces, él agarró y me puso una clave que se le entregara del envío. Ese señor me habló conmigo, un señor, y me dijo, mira, soy yo de envío encargo, mándame la clave. Y, ay, en un rato usted me tira y me dice, hay problema porque por un chin se roba la caja de celulares. Pero, como no le diga a nadie, no le diga a nadie nada, porque si tú le dices a alguien, puede ser que me vengan atrás acá. Y tú tienes problemas porque tenemos la cédula tuya aquí. ¿Entonces qué ocurrió, mi doña? Bueno, yo le dije a él, yo le tiré al otro tipo, le dije, ven acá, porque el hombre dijo esto y esto, y que yo tengo que pagar unos impuestos. Entonces me dice, no, porque, bórralo, bloquealo. Me dijo, entonces yo lo bloqueé, cuando lo bloqueé me llamó, porque tiene el número mío, de WhatsApp. Me llamó y me dijo, mira fulana, yo, mire la foto, yo se la voy a mandar. Esas son las fotos de todos los envíos que yo les voy a hacer. Que no es mentira, para que usted no crea que es estafa. ¿Se pidió dinero? No, yo le dije, hay que pagar algo, porque si hay que pagar algo, yo no puedo. Porque el señor dijo que me ha pagado todo el muchacho. Porque yo hablé con él por Messi, yo hablé con él por cámara. Y con el que yo hablé con él, yo tengo la foto aquí, que lo guardé. ¿Entonces él quería estafar a usted? No, él quería que yo le mandara un dinero de impuestos. ¿Querían estafar? No, sí, entonces yo ahí lo bloqueé y lo estiré y me dijo, usted es una maleducada, porque no habla conmigo, usted tiene que hablar conmigo. ¿Cuándo? Ya nosotros tenemos aquí la cédula suya y tiene que mandar en los 35 mil pesos. Uy, déjame ver la foto de él. Entonces, yo hablé con él por WhatsApp y guardé la foto de él de una vez. No, hablé con él por WhatsApp, por cámara. Hablé con él y guardé la foto de una vez. ¿Cuándo ocurrió eso? Entonces, una abogada me guardó la foto. ¿Ya no era? Una abogada me guardó la foto. ¿Cuándo sucedió eso? Eso sucedió el lunes y yo quedé de venir aquí a ponerlo. Lo que pasa es que estaba trabajando y no había podido ponerlo. Pero con él mismo yo hablé. Supuestamente él estaba en Nueva York. Él está en Nueva York, me dijo. ¿Supuestamente? Supuestamente. Y hablé con él bebiéndose una cerveza estaba cuando hablé con él. ¿Pero tú lo viste por... Sí, lo vi por videollamada. ¿Cuál es el nombre suyo, mi doña? Yo soy de Alisa Gabriel. ¿Cuál es el tema? Yo soy de Gabriel Guzmán. ¿Y cuál es el tema tuyo? De que vaya a llegar algo con mi cédula porque tiene mi cédula y puede hacer algo con mi cédula. Entonces, ya que tiene mi cédula, incluso, entonces lo que me dijo, le doy y le tiré a él por WhatsApp. Le dije, mira, hazme el favor, yo no soy de esta clase de personas. A mí no me meten eso, que yo nunca he recibido caja. A mí no me mande caja ni me mande nada. Yo quiero que tú me borres de todo eso, incluso hasta te voy a bloquear a ti. ¿Sabes lo que me dijo? O sea, tú de problema porque ya yo tengo tu cédula y me la mandó.